¡Ay, tienen dos tiros! Aquí están los dos tiros. Por detrás de las orejas. Y al día siguiente... Aquí en el brazo tiene dos o tres. Al día siguiente, pues fueron precisamente los de aviación, más de un batallón de aviación, que fueron a recoger a ver dónde habían quedado muertos los campesinos. El campesino no se moría, es lo que contesté. ¿Me cogieron? A mí me dijeron que... ¿dónde estaba? Lo que contesté es que el campesino no se moría de ninguna manera. ¿Fue muy dura la guerra española para usted? La más dura que se ha conocido en todos los tiempos. Que yo me conozco. ¿Cómo se fue de España cuando acabó la guerra? Nadando. ¿Nadando? Nadando. ¿Hacia dónde? Hacia todos los pueblos del mundo. Yo no tengo pueblo. Y fue directamente a Rusia donde le recibieron muy bien en Rusia de momento, ¿no? No, señora. En Rusia no reciben bien a nadie. Pero a usted le hicieron mariscal honorario del ejército, ¿no? Pero ¿qué iban a hacer si yo era teniente general e inspector del ejército? ¿Y por cierto, usted cómo...? ¿No podían quitarme la categoría? Esa me la gané con balazos así. Tiene heridas, ¿no? ¿Cómo llegó usted? Y esta... aquí. Y esta... ¿Cómo vamos a quitar eso? ¿Cómo llegó a teniente general usted? Que no es un militar. ¿Cómo llegué? Sí. ¿De qué? ¡Peleando! ¿A base de hacer la guerra? ¿A base de hacer la guerra? Yo no he hecho guerra ninguna. Yo he tirado tiros como... como el diablo. Cuando llegó a Rusia, le... usted... le pusieron un nombre ruso, ¿no? ¿Por qué le pusieron un nombre ruso, señor? Estefano Caprila. ¿Y por qué le pusieron un nombre ruso? Eso tendrá que preguntar allí. Desde el primer hombre hasta el último que vi así. Se quiso ir enseguida, ¿no? No, no, me fui. ¿Comprendes? Así que... esto es lo que hay. Si queréis ser españoles de verdad, buscad la verdad, que la verdad está por el mundo. Yo he tenido laureada de oro. ¿Cuántas has tenido? He tenido nueve. Caramba. ¿Y una medalla de...? Después... después las regalé a unos hombres que habían muerto en España. ¿Dio esas medallas...? Y se las quité a los chicos que las tenían y inmediatamente cogí a quien tenía que cogerlos y dáselas. Valentín, usted se casó en Rusia, ¿verdad? Yo me casé en Rusia, sí. ¿Ha tenido muchas mujeres en su vida? ¿Le han gustado mucho las mujeres? Me gustan, pero no... no para perder la cabeza. Pero, por ejemplo, cuando usted estaba prisionero, tuvo relaciones con la mujer del jefe del campo de concentración, que le ayudó mucho, ¿verdad? No, 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 no. Ni los buenos digas. ¿Ah, no? No, 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 no. Y además me lo dijo ella, porque ella tenía la categoría de comandante, y me dijo así, Sí, campesino, dame un beso, que será el último que nos demos. Valentín, ¿por qué cree usted que la República perdió la guerra de España? La República no ha perdido la guerra. Sí. No. Ganó el ejército que luchaba en contra de la República. Nosotros no hemos perdido nada en absoluto. Bueno... Si hemos perdido la vida, los mejores hombres que había han perdido la vida. Entre esos me encontraba yo. Bueno, usted está vivo todavía. Pues entre ellos me encontraba yo. Si abrí los labios para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abrí los labios hasta desgarrármelos, me queda la palabra. Valentín, ¿de qué vive usted? De mi pensión. ¿Una pensión de dónde? De Francia. ¿Y no tiene usted ningún tipo de pensión como militar de la República? No. Entonces, ¿usted no cree que los militares de la República deban de cobrar pensiones? ¿No cree que es justo? No, eso si me lo pregunta usted y me lo ha preguntado delante de hombres, pues no me queda más remedio que decir. Lo que yo pienso es que le dan poco. Deberían darles más. Ahí está. Entonces, ¿por qué no cobra usted? Es injusto que usted no cobre, ¿no? Porque yo tengo por fuerza que defender a los republicanos. Y a los otros que no son republicanos, que no se llaman republicanos, si son lo mismo. Usted ha dicho algunas veces que es el padre de Valentina Terescova. ¿Es verdad que es hija suya? Yo no me he enterado de que estaba viva hasta hace poco. Y ella se llama Valentina por usted, supongo, por favor. Sí, sí, sí. ¿Ella sabe que usted es su padre? Si tenía dos años y medio cuando me la han llevado a la cárcel, a que la vea. En Moscú. ¿Y no la ha vuelto a ver nunca más? No. He visto una fotografía, nada más. Pero una fotografía que agárrate. ¿Y usted está orgulloso de ella? Pues yo estoy más contento viendo cómo corre mi hija. Y la he visto ya tres o cuatro veces. ¿Usted sabe que es una mujer muy condecorada en Rusia? Sí. Que es comandante del ejército y que tiene dos medallas Lenin. Es precisamente un señor que me ha llevado las fotos a casa. ¿De su hija? Pues. ¿Le gustaría volver a verla? Hombre. Pero volver a verla para no soltarla más nunca. Valentín, ¿usted por qué se llama el campesino? ¿Por qué le llaman el campesino? ¿A qué viene ese apodo? Yo no tenía nada más que 13 años. Tuvimos la reunión y en la reunión, pues, todos los chicos del diablo, desde los 14 años, de los 15 años, pues, me echaron la culpa de que yo era el que tenía que poner la bomba a los guardias civiles. ¿Y a quién se le ocurrió...? Me la pusieron en los pies, las dos. Pero... ¿La bomba? ¿Y a quién se le ocurrió ponerle este apodo? ¿A esos compañeros suyos? No, a los chiquillos. ¿Los chiquillos le...? Sí, los chiquillos... ¿Y a partir de entonces ya se llamó el campesino? Que llamó el chiquillo. No puede, no puede hacer nada contra ellos. ¿Usted también era un chiquillo, entonces? Yo no he sido chiquillo nunca. Valentín, usted en la guerra tenía fama de ser un hombre muy duro con los soldados, ¿es verdad? De tener mal genio. No. Esa es una mentira. ¿Comprende, Castalillo? De los bolsillos, esas bombas de manos. ¿Comprende? Esas las han sacado los señores italianos. Así que usted no era un hombre duro, ¿no? Con los soldados, ¿o sí? Yo era duro cuando, cuando hacía falta de ser duro, y iban a morir a lo mejor una docena de soldados. Allí yo me tiraba de cabeza por sin manera sin llena. Ha sido un hombre muy valiente, ¿eh? No, yo no digo que valiente. Porque no hay ningún hombre valiente. Todos los hombres cumplen con su deber. Valentín, ¿usted cree que los libros de historia sobre la guerra española han contado muchas mentiras? Todas son mentiras. No hay ninguna que sea verdad. Pero algo habrá de verdad, ¿no? Nada. Valentín, ¿usted nació dónde nació? Más cocinado. Yonastí es un pueblo que se llama Lora del Río. ¡Uy, qué mentira! A ver. ¡Mar cocinado de la ciudad!